Hola, muy buenas tardes para todos. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que fue el fin de semana. Estuvimos presentes en la cuarta fecha del Carayau Santa Fecina, en la Fórmula 3 Santa Fecina. Donde, bueno, a la hora de clasificar nos tocó clasificar en el octavo puesto. Lo más cerca que habíamos estado era a cuatro décimas. Y, bueno, la verdad que un poco relegado con la parte del motor. En el chasis habíamos comenzado un poco complicado y pudimos trabajar muchísimo para poder mejorar. Y lo logramos en la clasificación. Bueno, en la primer final nos tocó largar en el puesto 3. Veníamos avanzando hasta el puesto 2. Luego se vinieron unos autos de atrás y me superaron, quedando en el puesto 3. Entonces, luego, por tratar de avanzar en una maniobra con uno de los pilotos, de los compañeros, me toca en la rueda delantera. Él se excede en el frenaje, me toca en la rueda delantera, me tira afuera de la pista. Y, bueno, salí y logré llegar cuarto en la primer final. La verdad que eso, el token me privó a mí de estar en la tercera posición, de estar en el podio del día sábado. Así que, bueno, trabajamos para que el día domingo podamos mejorar y nos tocaba largar desde el puesto 8. En la largada me adelanté por un error propio. Me recargaron con 5 segundos y en la pista terminé sexto. Pero, bueno, con el recargo de 5 segundos logré llegar al séptimo lugar. Así que, bueno, eso hizo que acariciemos en las dos finales los dos podios. Así que quedamos un poco satisfechos porque hace tres meses yo no me subía al auto y, bueno, volvimos y no desentonamos. Pero, bueno, también un poco complicado porque queríamos estar un poquito más adelante. Nos merecíamos estar más adelante por el auto que teníamos. Y, bueno, no se pudo dar. Así que lo único que nos queda es seguir trabajando. Seguir trabajando en tanto como sea en el auto y también en el presupuesto para poder seguir estar en la categoría. También quiero recordar que el día 11 de julio es el aniversario del pueblo, de Campo Largo, los 98 años de nuestro pueblo. Así que voy a estar presentando mi auto con el que yo estoy compitiendo en la Fórmula 3 Santa Fecina. Tuve la posibilidad de traerlo el fin de semana para poder compartir con toda la gente, para que puedan ver lo que yo hago a nivel nacional. Y, bueno, para que se puedan sacar fotos y estar al lado del auto. Así también como en el karting, con el cual estoy yo compitiendo aquí en el karting chaqueño, donde estoy segundo en el campeonato. Así que, bueno, más que nada era para avisar. Están todos invitados para ese día en el aniversario del pueblo, el desfile. Luego voy a hacer una exhibición del auto y del karting. Vamos a ver si lo podemos hacer arrancar y dar una vuelta también en la plaza. Así que, bueno, así que ya están todos invitados. Un saludo a todos y, bueno, gracias a toda la gente que hace posible poder estar presente cada una en las competencias. En este momento tan difícil, nosotros podemos estar presentes y eso es importante. Así que, bueno, un saludo a todos.